FEDERICO FEDERICO Nunca me dejan paz, profe. Nunca le hice nada y me trata como si fuera un idiota. ¿De quién me habla, Federico? Ya sabe quién es, profe. Quien más molesta en el curso. Gómez, supongo. Siéntese, Federico. Si es que se va a quedar un rato. Bien, Federico. No sé qué querés que haga. Esto no sería un tema para trabajarlo con tus padres o charlarlo con los directivos. Ellos me ignoran y los directores no solucionaron nada. Mirá, si querés terminar este problema vas a tener que hacer algo, chiquito. Vos sos demasiado bueno y él está equivocado. Eso es lo que querés escuchar. ¿Querés saber realmente lo que necesitas? El problema sos vos, chiquito. No es él. Sos vos. Que dejás que te venga a romper las pelotas y no haces nada. Después me venís a llorar a mí como un maricón. ¿Y la solución a este problema cuál es? Fácil. Tenés que ser un hombre por una vez en tu vida. ¿Y qué es lo que hace un hombre? Te lo voy a decir simple y claramente para que me entienda, Federico. Un hombre es aquel que no deja que lo pisoteen. Alguien a quien no le importa lo que inútiles como Gómez tengan que decir. Siento pena por usted, para ser sincero. Dejar que un bueno para nada, inútil, innecio, te ataque solo para sentirse superior. Pero entonces, ¿qué aprendimos Federico? Un hombre es aquel que se defiende, que no muestra sus debilidades. Aquel que sabe actuar y no sólo hablar. Aquel que asegura que las cosas se hagan y que se hagan bien. Una persona se queja. Un hombre actúa. Gómez va a subir dentro de poco a buscar sus exámenes. Buenas noches Federico. La vez en las cuatro, la vez en la Rivadán, la vez en las cuatro, en la Vida. La primera vez en la Libertad. No hay muchas gracias por la pereza. Perdona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!